Seriamente lo que fue la grabación del video de Vámonos Pacuyagua, realmente para mí fue una experiencia en todo punto de vista de mucho crecimiento, inclusive a nivel personal, porque bueno, pasaron muchas cosas, ya todos sabemos lo difícil que es para un artista nuevo emprender una carrera musical, aunque yo no soy tan nuevo en esto, pero esta etapa de mi vida y mi carrera es nueva, y bueno, obviamente no se tienen todos los recursos que uno quisiera para empezar un proyecto o hacer un video como lo habíamos soñado, de una primera impresión, realmente cuando escribí el storyboard del video, no sé, creo que lo quise hacer como obviamente la canción dice Vámonos para Cuyagua, quise rescatar o plasmar en esas líneas, creo que quise rescatar la esencia, lo que es Cuyagua, de las personas que han ido a Cuyagua, conocen que es la playa, no es la playa más bella de Venezuela, pero es una de las playas que tiene más vibra positiva y energía de toda Venezuela, ¿no? Bueno, el video de Vámonos para Cuyagua fue... fue rudo, fue rudo, fue rudo terminar la grúa a las 2 de la mañana en la noche anterior, 10 minutos antes de que llegara el transporte al centro de San Ignacio que nos iba a llevar por allá para Cuyagua, muy amable por cierto, el conductor, terminar la grúa no dormí, de hecho a la grúa le faltó un tornillo por taladrar y tuvimos que llevar a sí mismos pues, pero bueno, las tomas se lograron, se logró lo que se quería, hicimos muy buenas cosas, de hecho nosotros habíamos hecho un scouting previo y sirvió, sí sirvió, pero no es lo mismo cuando vas ya pensando en lo que quieres hacer, a que realmente estés en el sitio y veas de repente algo que alguien de allá construyó o montó nuevo o algo así, de repente en el sitio que fuimos a hacer el scouting está ocupado por alguien de algún distante, alguien en la playa, encima sin producción, pues, más así. ¿Qué les puedo decir? El video, bueno, el video que va a ser el boom de 2012, pero un video que trae bastantes cosas tras cámara que nadie sabe, solo sabemos nosotros, lo del estágio, bueno, la gente que participó, muchas anécdotas, muchas cosas por allí que no salieron tan bien como queríamos, pero bueno, al final se lograron los objetivos, que era hacer un video, un video de calidad y, bueno, que se muestre lo que tenemos aquí en Venezuela. El video como tal, bueno, les puedo decir que es un video, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, por supuesto tenemos la belleza venezolana, tenemos a chicas hermosísimas que, bueno, les doy las gracias a todas por la confianza que me dieron y, bueno, que asistieron al video. La belleza natural fue grabado, como saben, como dice el tema, en Cuyagua, una de las playas más recurridas de Venezuela por toda la gente joven. Es un video que tiene bastante talento joven, los camarógrafos, las personas del staff, toda la producción fue gente joven, que bueno, estamos empezando, pero que bueno, le estamos poniendo un mundo para hacer buenos trabajos de calidad. Desde el primer momento que se me pide la colaboración para el video de Forever, me sentí muy comprometido, y más cuando se me delega la responsabilidad de ser director de arte. Sabía que no iba a tener mucho trabajo, pues, cuando se me comentó de que Cuyagua iba a ser la locación principal, o la locación donde más íbamos a grabar, me la vi muy fácil, por todos los elementos que ella nos brinda. Es el elemento que supimos utilizar nosotros, los directores y el elenco, pues, como tal. Cuyagua te ofrece muchos recursos, pues, recursos naturales. Te ofrece colores, muchos brillos, muchos contrastes, muchas cosas que me permitieran jugar, pues. Grabamos, grabamos con cámaras de CLR, que bueno, está de moda pues, todo el mundo las está usando, porque no nosotros también. Usamos tres cámaras, tres cámaras, a nadie le importa la marca. No, o sea, problemas técnicos no tuvimos, gracias a Dios, todo funcionó, las personas funcionaron. La glúa funcionó, el dolly funcionó, la planta funcionó, las luces, todo, 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 gracias a Dios, todo salió bien. Pudimos haber colocado mejores equipos, pero, pero al final esto no importa. Lo que importa es que van a ver el trabajo que estamos haciendo de calidad y, bueno, también tenemos que dar gracias a todas las personas que participaron, bueno, ya como ya lo nombré a las chicas, pero también un staff detrás de todo esto. Hubo productores, hubo maquilladores, perdón, productores no había, me olvidaba. Todas las personas que, bueno, que nos ayudaron en sonido, maquillaje, personas que colaboraron de una u otra forma con lo que fue el video. El video vamos a Paracuyagua, bueno, lo van a ver, hay de todo. Hay grabaciones con agua, hay grabaciones en movimiento, utilizamos grúa, cosas que ustedes no se imaginan que tengan en ese video, pero que cuando las vean van a decir, bueno, esto está dando la tal. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Mira, ya tú sabes, ¿no? El Forever de Azcuchy en la casa Cuyahua ¡Blo! ¡Hau! ¡La vida! Gente, estamos aquí vacilando aquí en la noche Mira cómo estamos a fuego, ¿ves? Míralo No lo estamos diciendo a nadie Mira cómo estamos aquí, mira ¡Trabajando, papá! ¡Trabajando estas horas! ¿Entiendes? Haciendo música por Venezuela, 2012 Reggae Love, Papá Dios Record en la casa El Forever de Azcuchy ¡Hau! ¡Blo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo, dice que acapella Oh, dice Ajá Ey Pa' que se lo vacilen aquí en él Y lo voy a enguchir por él Dice Oh Vamos a un lugar donde estemos los dos Ajá Donde solo reine la paz y el amor Sí Y donde las estrellas canten mi canción Vámonos pa' Cuyahua ¿Dónde? Allá cerquita del mar Ajá Hace la costa central Y hagamos un castillito De arenita y sal Yo Blue Si te soy sincero nena Me encanta tu piel morena Imagino tu silueta bajo el sol Mientras te quemas Sobre la arena Observando el agua Disfrutando de la vibrafura Que nos da Cuyahua Eres hermosa Una diosa encantadora Que me incita Con sentir esos deseos Que salen de tu foguita A tu chiquita Verás que mi palabra nunca falla Vamos a dejar que fluya Anda pero en Cuyahua Cuyahua Oh Llegando pa' la casa Oye G Breve Bueno ¿Qué más me queda? Me queda invitarlos a todos ustedes A que vean el video A que apoyen al talento venezolano A que apoyen a A mis otros dos colegas Jeromán Prado Y Brava Torres Que bueno Que estuvimos Todo el tiempo trabajando Juntos allí Por ustedes Para que tuvieran un producto de calidad Y bueno Les invito a que Que disfruten del video Vámonos para Cuyahua Bueno No se olviden Seguirme por las redes sociales Eh Arroba By Armando Madero Arroba Para fotografías Mi Twitter Y bueno Lo que me queda seguir Este Arroba Fotogramas Son cinco días Los que hemos estado trabajando En este video De Vámonos para Cuyahua Eh Fit Biancucci 2012 Bueno Nada Última toma La que hicimos ahorita Se acabó el video Madeleine Prieto Belleza venezolana El Forever Reggae Love 2012 Número uno Tú sabes lo que viene Queremos agradecer a toda la gente que participó Bueno Son tantas que van a una lista de gente que Bueno Ya estaremos ahí Diciéndolo por el Twitter Por mi cuenta Arroba El Forever Arroba Mame Prieto Y bueno Y bueno nada Saludando El director Que está aquí presente El señor Germán Prado Eh Al director Al otro director También el señor Armando Eh Tenemos al otro pana También el director de arte Y director de fotografía Armando Como que sepa Ajá Y director de arte El señor Brahma Que no estuvo aquí ahorita Pero estuvo acompañándonos toda la noche Y toda la grabación Eh Bueno han pasado muchas cosas Desde que empezamos a grabar Importante decirlo Eh Ha sido un video que Ha sido muy duro hacerlo Pero Gracias a Dios Ya hoy El último día Y estamos felices En lo que hemos logrado Espero que se lo disfruten Pronto les estreno Eh Lo estaremos diciendo Por nuestras cuentas de Twitter Y bueno Sigan el www.alforever.com.be Y bueno Dios los bendiga Bless man Regalos para todo el mundo Dice Y óvatelo Tierra Del mar Donde los sentimientos Te llevarán al altar A la 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 Vámonos pa' Cuyagua Vaya Allá Ha en la costa central Y hagamos un castillito De arenita Y sal Positive vibration my girl Mírate a los ojos No lo puedo resistir Eres tu la niña Que me hace pipir Ajá Antes de dormir, Cuyahua, te veo el próximo fin Esta mirarte a los ojos no lo puedo resistir Eres tú la niña que me hace vivir Miremos las estrellas antes de dormir, Cuyahua Te veo el próximo fin Vámonos pa' Cuyahua, allá cerquita del mar Donde los sentimientos te llevarán al altar Vámonos pa' Cuyahua, allá en la costa central Y hagamos un castillito de arenita y sal Yo, Bian Cuchina House, con el Forever Más patio récord en Cuyahua El point del amor y la buena vibra positiva Lucho A la familia López Venezuela Bless Bless